Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que vean este video. En esta ocasión les traigo estas camisas que compré en un outlet en Nueva York, mi última visita. Son super lindas, son para niños. Marca Lamborghini, esta por ejemplo tiene un bordado dorado, un bordado negro, detrás también tienen el foro de Lamborghini, esta es blanca, una embordada. Esta es la Ferrari, observen el detalle, es preciosísima. Detrás también tienen, todas vienen con una marca o un bordado, todas son bordadas. Súper bonitas, acá tengo esta Lamborghini negra, un bordado dorado, con el foro de Lamborghini atrás. Las Ferrari, la negra y claro, la roja. Y con este hermoso estampado, acá muy finamente terminado. Bien, estas camisas son para niños entre 5 y 7 años, les voy a dar las medidas. El niño más grande que le queda mejor el tamaño de esta camisa, es un niño que mida 1.25 y que tenga 32 centímetros de ancho de hombros. La camisa mide, 32 centímetros, 32 centímetros, y el largo. Bien, el largo es de 53 centímetros. Entonces ustedes medirán las camisas a lo ancho y a lo largo y verán si les sirve. Bien, esta es la blanca, de Porsche 911. Aquí tengo una negrita. Porsche 911. Esta es la roja de Ferrari, que vemos ahorita, con el estampado y con el bordado del caballo atrás. Miren el detalle. Muy bello. Quedan sus órdenes. Hasta pronto. Gracias. Chao.